¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Huevos días! ¡Con mucha alegría! ¿Cómo me les va a todos ustedes? ¡Feliz dominguito! Espero que se la estén pasando todos. ¡Súper bonito! Hoy, el domingo 14 de abril 2024, escuchamos nosotros en las lecturas de este domingo que los discípulos no reconocieron a Jesús cuando Él los visita en su cuerpo resucitado después de la resurrección. Ellos no reconocen a Cristo en su cuerpo resucitado. Después de que Jesús fue crucificado en el Calvario, en Gólgota, pasó por el Vía Crucis, cargó la cruz, Jesús lo crucificaron, resucitó al tercer día y regresa a visitar a los discípulos para anunciar a ellos que Él ya haya resucitado. ¡Pero ellos no lo reconocen! Cuando Jesús resucitó a Lázaro, o a la hija de Jairo, o el joven de Naín, nadie tenía dudas que si es Él. Pero ahora que Él haya resucitado, ellos sí tienen dudas, dice la Biblia. ¿Y por qué? Porque si Jesús resucitó de entre los muertos para llegar a la resurrección, eso significa para ellos que el camino a la resurrección es a través de la cruz. Y eso no quieren. No quieren la cruz. Que primero tiene que estar el Calvario, la cruz, para llegar a la resurrección. Y ellos no quieren eso. Si Cristo resucitó, y ellos son el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos su cuerpo de Cristo, nosotros en el cuerpo de Cristo, para llegar a la resurrección, ¡también vamos a tener que pasar por la cruz! Si Él resucitó, ellos también, en su cuerpo, que es suyo, van a tener que pasar por lo mismo, el Calvario, el sufrimiento. Por eso huyen ellos de Jerusalén, donde pasó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen miedo de la cruz. No quieren Golgotha. Y el camino de la resurrección es a través de la cruz. Es lo mismo en nuestra propia vida. Que nosotros no queremos la cruz. No queremos la crucifixión. Una de mis santas favoritas de la vida espiritual dice que al final todo va a estar bien. Todo va a estar bien al final. Pero no en el medio. En medio está la cruz. En medio están los problemas. En medio del camino está un camino arduo, duro, difícil. Pero al final todo va a estar bien. Dios resucitó a su Hijo Jesucristo. Dios no dejó que la cruz tendría la última palabra. Y así como Dios, nuestro Padre, resucitó a su Hijo único, amado, Jesucristo, dentro de los muertos, también te resucitará a ti. Esa es la esperanza de nuestra fe. que la cruz no tiene la última palabra. La cruz es necesaria. Pero Dios, a través de la cruz, a través del sufrimiento que es purificador, a través de los problemas tuyos y míos, Dios nos va a resucitar a la nueva vida, a algo mejor. Y en eso tenemos nosotros que confiar que todo va a estar bien. De una manera u otra, todo va a estar bien en esta vida. Que Dios no te va a desemparar. Tengo mi café. Todo va a estar bien. Dios está en mi vida y Dios está en la tuya. Tú tienes problemas, obviamente. Todo el mundo siempre quiere hablar conmigo de sus problemas. Nadie se levanta en la mañana y glorifica a Dios. Todos se levantan glorificando a sus problemas. Tú te levantasteis esta mañana pensando en todo lo que te toca vivir. ¡Oh, mi matrimonio! ¡Mis hijos! Todo chiripiorco. ¡No tengo dinero! ¡Oh, mi trabajo tan duro! ¡Mis enemigos! ¡Oh, mi vida! La tengo dura, mi vida. ¡Oh, mira todo lo que me están haciendo! ¡Oh, cuántas víboras me rodean! ¡Oh, mi vida! ¡Oh, mi vida! ¿Por qué no te levantas en vez de eso diciendo Cristo está en mi vida? ¡Dios está en mi vida! ¡La Virgen María está en mi vida! ¡Cristo ha resucitado! ¡Él venció a la muerte! ¡Lo peor que me pueda suceder en esta vida! ¡Ya no existe! ¡Cristo destruyó la muerte! ¡¿Quién me separará?! ¡Dice la Biblia del amor de Dios! ¡¿Quién?! ¡Nadie! ¡Ni nada! ¡Ni la misma muerte! ¡Nada! ¡Glorifica a Dios! ¡Habla de Dios! ¡No habla de todo lo que la gente te esté haciendo! ¡No habla de tus problemas! ¡De tus sufrimientos! ¡De tus enfermedades! ¡Habla de Dios! ¡Tú eres su cuerpo! ¡Resucitado! ¡Glorioso! Y el cuerpo de Cristo tiene que pasar por lo mismo que pasó su maestro la cruz El que quiere venir, dice Cristo y seguirme a mí tiene que levantar su cruz ¡Todos los días! y seguirme a mí Ah, pero tú quieres seguir a Cristo pero sin la cruz ¿No quieres la cruz? Miren Cristo dijo Edifiquen ustedes su casa sobre la roca porque si edificas tu casa sobre la arena va a venir el viento y derrumbará la casa pero si edificas tu casa sobre la roca cuando llega el viento de la tormenta no va a destruir la casa pero no dijo Cristo si construyes tu casa sobre la roca no va a venir la tormenta no van a venir los los vientos no van a venir huracanes terremotos ¡No dijo eso! De todos modos si construyes tu casa sobre la arena o sobre la roca de todos modos van a venir los vientos pero ahí está la diferencia si construyes tu casa sobre la roca cuando llegan los vientos no van a destruir la casa van a sacudir la casa porque una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar rodar y rodar me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero rodar y rodar seguir caminando ser cristiano es estar en el camino o sea seguir caminando y nosotros seguimos caminando siguiendo la luz por eso en el tiempo pascual lo esencial es el sirio si vas a la iglesia en este tiempo si vas a la santísima misa lo que está aprendido en el tiempo pascual es el sirio ¿por qué? porque ¿qué le dijo un sirio a otro sirio? ¡sonríe! no estés tan sirio ¿y qué te hace sirio? tus problemas todo lo que te haya tocado vivir eso te hace sirio y el sirio te quita lo sirio por eso yo tengo estos sirios bendecidos exorcizados en adamcotas.com en estos días he traído yo más para ustedes más sirios son de México arriba México estos sirios no son de China es cera de abeja mexicana bendecidos exorcizados en mi sitio del internet pidan el tuyo porque es el tiempo pascual y ahorita viene el calor y ya no voy a estar yo mandando sirios a ustedes ya pasando este tiempo de la pascua ya no voy a estar mandando sirios ya no voy a traer más sirios de México por meses porque para traer los sirios tiene que estar la temperatura no más de 80 fahrenheit o más o menos 25 centígrados de otra manera se derritan en el camino de México a Estados Unidos por eso si ustedes quieren su sirio en este tiempo pascual tienen que pedirlo ahorita todo está en adamcotas.com mi sitio del internet y si tienen preguntas me pueden textear a 702 273 8679 y les puedo yo contestar sus preguntas preguntativas con respuestas responsativas a ustedes pero pidan su sirio antes de que se me acaben los sirios pascuales o de la virgen de Guadalupe súper importantes para todos ustedes en este caminar la virgen de Guadalupe es lo máximo para nosotros ¿por qué? porque la virgen de Guadalupe nos trae a Cristo cuando tienes a María tienes a Cristo este sirio me encanta porque trae a la virgen de Guadalupe y los tengo para ustedes en adamcotas.com pidan el suyo antes de que se me acaben cuando yo estaba participando en un exorcismo de una muchacha poseída el demonio durante ese exorcismo gritó cuando le presentamos el sirio con la virgen de Guadalupe al demonio en la persona poseída gritó el demonio dijo María María si yo tuviese a María no sería yo el demonio el demonio lo que más no aguanta es a la virgen de Guadalupe por eso hay tantos enemigos de la virgen de Guadalupe los que se cambian de religión le tiran lo más a la virgen de Guadalupe hacen el trabajo diabólico en contra de nuestra santísima madre la virgen de Guadalupe estos rosarios de la virgen de Guadalupe yo pongo en mis paquetes bendecidos exorcizados para todos ustedes en mi sitio del internet adamcotas.com que contienen también mis paquetes agua bendita exorcizada sal bendita exorcizada un sirio bendecido exorcizado una palma bendecida exorcizada les pongo his bendecido exorcizado ceniza bendecida exorcizada medalla de san benito bendecida exorcizada todo en mis paquetes y por qué el demonio teme a la virgen de Guadalupe no se han fijado que a la virgen es a a quien más le tiran los que se cambian de religión no quieren a nuestra santísima madre la virgen de Guadalupe por qué porque la palabra Guadalupe significa en de de azteca del idioma azteco la mujer que aplastó el demonio eso es lo que significa Guadalupe en azteco ella aplasta al demonio y como aplasta al demonio la virgen de Guadalupe bueno en primer lugar tiene el listón en su mano ven ustedes por eso me encanta este sirio porque tiene la imagen verdadera de la virgen de Guadalupe miren el listón qué significa eso de lo azteca esa es una señal de las mujeres aztecas que es una mujer embarazada trae al niño en su vientre o sea la familia por eso los mexicanos tienen familia los gringos cabachos tienen perros y gatos los mexicanos tienen hijos por la virgen de Guadalupe hoy en día la gente ya tiene su coco lavado por el demonio que quiere destruir la familia por eso hay tanta depresión tanta soledad porque la gente tienen perros y gatos y dicen no este perro es mi mejor amigo sí no puedo creer yo no yo no necesito hijos solo voy a tener perros y gatos a ver si ese perro te va a limpiar el fundillo cuando seas grande o sea no hay que ser babosos ok la familia es la clave por eso les tiran tanto a los mexicanos en Estados Unidos hay mucho gabacho mucho gringo que detesta todo lo mexicano porque lo mexicano es la familia es hijos los mexicanos tienen hijos los gringos tienen perros y gatos si un mexicano está en el hospital en Estados Unidos las enfermeras y los doctores ya no pueden no saben qué hacer porque hay tanto familiar que quiere entrar al cuarto donde está el enfermo mexicano váyanse ya déjenos trabajar todo el mundo ha moltonado en el hospital vayan ustedes a los hospitales yo voy mucho porque yo visito a los enfermos si están los gringos en el hospital vean ustedes en su cuarto no hay nadie están solos abandonados nadie los pela y los mexicanos las enfermeras los doctores no saben qué hacer con tanto familiar hasta están afuera del hospital en la sala de espera se amoltonan todos eso es lo que les celan a ustedes por eso les tiran eso y por eso hablan tan mal de ustedes por la familia porque están celosos les encantaría tener lo que ustedes tienen hasta hoy en día no me ha tocado visitar a un mexicano tirado en un nursing home en un asilo de ancianos pero están rellenos los nursing homes los asilos de los ancianos con los gabachos con los gringos pero eso les va a pasar a ustedes por tener la mente gabacha gringa por no tener hijos por andar de babosos estúpidos diciendo yo solo ocupo perros y gatos estúpida la gente me caen gordos cuando dicen yo no quiero hijos pinche gente babosa me caen gordos porque tienen una mentalidad diabólica el demonio destruye destruye la familia agarra la onda cuando ustedes tienen sus fiestas y tienen vecinos gringos siempre hablan a la poesía ¿por qué? porque ustedes prenden la música a todo dar y ustedes hacen mal en no invitarlos porque si quieres que los vecinos gabachos gringos te dejan tener tu fiesta invítalos invítalos porque ellos también quieren la fiesta y esta es la virgen de Guadalupe tiene su rodilla doblada la virgen de Guadalupe es una señal azteca que es una mujer que está danzando bailando la cumbia del padre Adam de Marisol Castro la señora de la canción ranchera es una mujer que está bailando por eso que viva la fiesta que viva la pachanga ¿por qué los monos no van a las fiestas? porque son pachangas la familia y la familia se une pachanguea hace la fiesta miren mi tía Bárbara todo está en mi YouTube el año pasado de la visita con mi tía Bárbara en Alemania mi tía Bárbara trabaja en un asilo de los ancianos en Alemania ¿ok? me llevó ella a ese asilo porque en cada pueblo en Alemania hay un asilo de ancianos y allá en Alemania el gobierno alemán paga a las prostitutas para que le den servicio a los ancianos en los asilos un anciano en Alemania tiene derecho de servicio la compañía obviamente un ancianito que tiene ochenta o noventa años pues no va a poder pero está buscando el calor la ternura el apapachamiento por eso tienen eso me encontré yo en en el pasillo con una muchacha de Rumania que es una prostituta allá en Alemania y mi tía le dijo a ella este es mi sobrinito y él es un sacerdote y ella me vio y me empezó a decir que ella también tiene la primera comunión que tiene la confirmación me dijo la muchacha y yo tenía en ese momento mi rosario este de cajita que pongo en mis paquetes que están en adamcotas.com y saqué yo el rosario de la Virgen de Guadalupe y huele a ay que rico huele a rosas tiene un aroma que nunca se quita estos son rosarios muy especiales que pongo para todos ustedes con el aroma divino de rosas porque cada vez que se aparece la Virgen huele a rosas miren la Virgen de Guadalupe y le di yo este rosario a ella a esa muchacha prostituta y ella agarró el rosario y comenzó a llorar la muchacha prostituta luego platicamos nosotros ella ha tenido una vida muy dura tiene su familia en Rumania Rumania es un país muy pobre en Europa y a ella pues la trajeron con falsa falsos pretensos a Alemania diciéndole que iba a trabajar en un restaurante pero era un antro y allá pues la introdujeron al perico y se está periqueando ella y por eso pues se metió en esta vida de prostituta pero yo le dije mi amor Dios te ama mucho y poquito a poquito mi tía dice que ella está yendo a un grupo de 12 pasos porque yo le di diferentes recomendaciones hay poder en el rosario de de María de Guadalupe hay mucho poder mucho poder la Virgen de Guadalupe es lo máximo para nosotros la alegría la familia y tiene las manos dobladas la Virgen de Guadalupe tiene sus manos así la oración tres claves de la Virgen de Guadalupe para combatir al demonio y aplastarlo porque la palabra Guadalupe significa la mujer que aplasta al demonio como lo aplastas la familia la alegría y la oración te hiciste tus oraciones de mañana no tienes que rezar tan mucho en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén que el Señor bendizca mi día estás en mi vida Señor todo va a estar bien ustedes no saben el poder del Rosario el Rosario es lo más poderoso super poderoso la cruz de San Benito bendecida exorcizada todo lo tengo para ustedes en adamcotas.com para que vayan a mi sitio del internet y pidan su cruz de San Benito sus sirios su rosario su paquete todo lo tengo para ustedes en adamcotas.com el poder del rosario el demonio no aguanta al rosario tienen ustedes un rosario en su coche bendecido exorcizado cuantos han sido salvados del chocamiento no les pasó nada hay muchos testimonios en mi youtube arroba adamcotas.com nosotros somos judíos católicos cristianos judíos los judíos siempre tenían la mesusa lo que tenían que tocar en su casa como un amuleto judío porque todas las demás religiones tenían sus amuletos por eso Dios les dio la mesusa a los judíos que tenían que tocar para agarrar la energía divina protectora así funciona todo esto de mi paquete bendecido exorcizado también les pongo en el paquete el escapulario de la virgen de guadalupe a todos ustedes en mi paquete mi paquete contiene todo para ustedes para que tengan la energía divina bendecida exorcizada protectora todo está en adam cotas punto com si tienen preguntas sobre mis paquetes los sirios las cruces de san benito me pueden textear a 702 273 8 6 7 9 el escapulario es tan poderoso porque la virgen maría hizo unas promesas que ella no va a desamparar a nadie que tenga su escapulario muy poderoso cómo funciona todo esto del rosario escapulario la cruz de san benito especialmente los sirios de la virgen de guadalupe de la pascua todo está en adam cotas punto com mi sitio del internet donde pueden hacer ustedes sus pedidos vayan y hagan su pedido ustedes por favor porque lo necesitan pero cómo funciona por la energía te pasa una energía en los hechos de los apóstoles y en este tiempo de la pascua estamos nosotros leyendo los hechos de los apóstoles la vida de la iglesia primitiva y había mucha gente enferma siempre hay enfermos la gente está enferma y ocupan mi ayuda que tal mis gafas les gustan mis gafas había mucha gente enferma en la iglesia primitiva y cómo se sanaban los enfermos dice la biblia el apóstol pedro y los otros apóstoles iban caminando y salían los enfermos o la gente sacaban a sus enfermos a la calle en camillas y sólo sólo la sombra de pedro sanaba a los enfermos dice la biblia sólo la sombra querían que la sombra de pedro cayera sobre los enfermos y con esa sombra se sanaban los enfermos esa misma sombra está en mí por mi ordenación sacerdotal lo que nunca se borra yo fui ordenado sacerdote el 22 de mayo 2010 o sea los obispos me impusieron las manos y me pasaron la energía y esa energía está en mí y yo la paso a las cruces de San Benito bendecida exorcizadas que están en adancotas punto com por eso cada cruz yo lo beso para todos ustedes yo los paso la energía a los sirios bendecidos exorcizados por eso la gente dicen me asusta en la casa que tengo que hacer prender el sirio no podemos dormir mis hijos tienen pesadillas que tengo que hacer prender el sirio cuarto por cuarto en la casa llevando la luz divina y si la flema se te pone negra tienes que tú reconocer la presencia diabólica la flema tiene que ser clara o sea la llama del sirio vas a ir cuarto por cuarto en la casa colocar la cruz de san benito en tu casa luego en mi paquete esta agua bendita exorcizada ustedes cominan esta agua con más agua en la casa y van a riegar esa agua por dentro por fuera de la casa también denle a sus esposos a sus hijos a sus familiares en su comida en su café en la mañana denle poquito de agua bendita exorcizada la sal bendita exorcizada la van a combinar con más sal en su casa ¿cuál sal? regular no no sea sal tengo que comprar sal especial no sal regular y vas a estar dando de esta sal a tu esposo para que se le quite la palma bendecida exorcizada la colocan ustedes en su puerta con el jiz bendecido exorcizado marcan la puerta de su casa todo eso es del libro del éxodo en la biblia las puertas de la casa de los israelitas marcadas con la sangre de cristo la muerte no iba a tocar o afectar a esa casa les estoy dando recomendaciones bíblicas a como protegerse con la energía divina ahora cuantos sirios necesitan en su casa un sirio uno cuantos paquetes uno cuantas cruces de san benito voy a colocar yo una cruz en cada cuarto no sea supersticioso una cruz en tu casa es suficiente para absorber toda la energía negativa de los celos de la envidia de los trabajos de tus familiares una cruz si la medalla de san benito está en tu casa se te vuelve negra este se me está volviendo negra porque hay mucha negatividad ok yo traje esta cruz para atrás de polonia porque tenía muchas cruces yo llevé a varios familiares pero esta me la me la traje para atrás ok si te vuelve negra tienes que enterarla o quemarla porque la medalla de san benito que significa que reprende el demonio absorbe toda la maldad ahora hay gente muy hocicona que tienen su hocico conectado a su fundío que cuando hablan les sale pura caca que están comentando aquí el padre adam cotas hace negocio ustedes creen que yo me voy a condenar por 100 dólares o por 200 dólares vender algo bendecido exorcizado vender los sirios vender cruces de san benito vender rosarios es un pecado gravísimo yo conozco la teología para cuando la gente que comenta aquí van yo ya fui vine ese es el pecado de la simonía condenado por el concilio de 30 30 en el siglo 16 decimos sexto por en la iglesia católica eso es condenado vender algo bendecido y exorcizado yo no vendo nada estos sirios bendecidos exorcizados las cruces de san benito todo viene de méxico y yo personalmente tengo que pasar todo por la frontera estos sirios estas cruces estos rosarios todo lo que hay en mi paquete nadie me lo regala yo tengo que comprarlo para después bendecirlo y exorcizarlo para todos ustedes nadie me lo regala luego tengo que manejar una troca como la troca de los narcos grandotota con toda la mercancía y pasarla yo personalmente por la frontera entre mexicali y estados unidos y porque yo porque una vez que estaba yo pasando hace un tiempo mi mercancía para para todos ustedes para poder bendecirla y exorcizarla un oficial de la aduana en la frontera me reconoció dijo padre adam padre adam y yo hola y él me puedo tomar una foto y yo claro pero primero dame tu número yo tengo palancas con aduana a mí no me revisan la cajuela a mí no me revisan la cajuela por eso yo necesito pasar todo yo personalmente para todos ustedes ahora no me vengan a hablar diciendo como no te revisan la cajuela me puedes pasar a un hermano yo soy traficante de sirios y de cruces de san benito y de rosarios no de personas yo soy un coyote de sirios no coyote de personas pero tengo palancas porque es muy difícil pasar la mercancía entre méxico y eeuu ya saben todo lo que está pasando en la frontera pero yo tengo palancas tengo contactos porque en esta vida no cuenta tanto lo que conoces sino a quien conoces obviamente antes tenía yo que dar mordidas ahorita ya no tengo que dar mordidas para pasar todo obviamente en el lado mexicano tenías que dar mordidas yo antes tenía que dar muchas mordidas para pasar algo pero una vez que me reconocieron pues ya no tengo que dar mordidas yo tengo palancas ya conozco a varios en la aduana y me dejan pasar todo y lo paso a eeuu y exorcizo yo los sirios las cruces los rosarios y luego necesito yo pagar a una persona que me ayuda a empacar todo la paquetería el manejo nadie me lo va a hacer gratis y luego tengo que mandarles todo a ustedes todo cuesta dinero yo no agarro ni un centavo de lo que les ofrezco a ustedes en mi sitio del internet adamcotas.com yo no me voy a condenar por sirios o paquetes o cruces de San Benito todo esto surgió porque ustedes tienen la necesidad porque tienen sus casas embrujadas por sus familiares por sus amigos les asusta tienen pleitos sus hijos deprimidos sus esposos borrachos o drogadictos o coscolines andan de berija suelta ustedes están desesperados no saben qué hacer y ustedes ocupan la energía divina bendecida exorcizada que está en mis paquetes ¿cuántos paquetes ocupas con agua bendita exorcizada? el aceite bendecido exorcizado en la biblia está escrito hay alguien entre ustedes enfermo que llame a los sacerdotes el libro de santiago capítulo 5 y que vengan los sacerdotes con el aceite bendecido exorcizado y la uncción del aceite sanará al enfermo la uncción sanará al enfermo por eso hay tantos milagros tanta sanación tanta liberación por mi aceite bendecido y exorcizado que está en adamcotas.com para todos ustedes ustedes ocupan el aceite bendecido exorcizado tienen preguntas me pueden textear a 702 273 8 6 7 9 alguien escriba el número ya están entendiendo ustedes no me quedan tan muchos sirios porque no me quedan tan muchos porque viene el tiempo de calor y se derrite la serra de abeja esta es la última llamada ya estamos en los últimos días de pedir mis sirios bendecidos exorcizados para que te lleguen enteros y no derritanos vayan a adamcotas.com y pidan su sirio ¿cuántos sirios ocupan ustedes? ¡uno! tus hijos se cortan están deprimidos andan en malos pasos está la tensión en la casa muchas veces ustedes no saben por qué se están peleando en la casa por el mal que tienen ahí pongan los rosarios debajo de los colchones de sus hijos los rosarios de San Benito coloquen ustedes una cruz de San Benito con la medalla exorcizada en su casa todo esto está en adamcotas.com hey lo hello hello